Como una instancia para intercambiar experiencias y una muestra concreta de vinculación con el medio, con los liceos técnicos profesionales de la provincia de Osorno, se realizó la cuarta feria de productos alimentarios, organizada por la carrera de técnico en gestión y desarrollo de productos alimentarios del Instituto Tecnológico Regional. La idea es presentar los productos que los alumnos del cuarto semestre, los que ya están terminando su carrera, en los diferentes procesos de alimentos, procesos lácteos, vegetales, marinos y cárnicos, desarrollan. Ellos tienen, al ingreso del semestre en la asignatura, se les da un tema de un proyecto, ellos tienen que desarrollar un producto innovador. Muy interesante, es mi primera vez que asisto a esta feria, y sí, muy interesante, degustaciones de todo tipo de alimentos que jamás había escuchado o visto. Sí, muy buena feria. Primero que nada, personalmente sirve para que nosotros podamos crecer e innovar, poder experimentar también, aplicar todos nuestros conocimientos teóricos en la práctica, porque como somos nosotros mismos los que realizamos los productos, podemos capacitarnos y en relación con los demás liceos, podemos darle un plus a la carrera. Como carrera estamos orgullosos de venir a Encuentro de Acción porque hacemos redes con otros establecimientos. Al igual de que mostramos los productos, estamos innovando porque estamos tratando de hacer como cocina endémica, utilizando productos como el cocha de huyo, la quinoa, entre otros productos. Al igual que hemos tenido talleres junto a Universidad de Los Lagos, de ir a talleres con ellos, preparar diferentes productos como por ejemplo conservas de choritos, hemos hecho longaniza, próximamente vamos a hacer conservas de frutas. La carrera de técnico en gestión y desarrollo de productos alimentarios del Instituto Tecnológico Regional tiene una duración de dos años y medio, considerando la práctica profesional, presentando altos índices de empleabilidad para sus egresados que se insertan en el mercado laboral de la región y el país.